hoy es el día del carnaval el día de fiesta en nuestra querida morelia y vamos a presentar en una serie de varios vídeos vamos a presentar todo lo que es la fiesta del día de carnaval en nuestra querida morelia morelia cuna de héroes pero también una de esta tradición del torito de carnaval que hoy vamos a presentar en un momento vamos a conocer en toda esta alegría del pueblo de morelia acompáñenos por favor en esta serie de vídeos ya empiezan a formar los toritos para esta tradición del día de carnaval donde poco a poco iremos viendo en qué consiste esta tradición tan tradicional de la del pueblo de morelia y y y y ¡Castarones, castarones! ¡Castarones, castarones! ¡Cuántos, cuántos! ¡Castarones, castarones! ¿Cómo se llama este? ¿Este toro cómo se llama? El res pocho. ¿El qué? El res pocho. Pues ya. Es para que vaya haciendo cosas. Cuando algo estaba en entrar, La mierda... C要urántate la mierda. ¡Cállate la mierda! Calculang un даже para acompañarte. Bien, Clinton, Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.